Bueno, como saben, ya casi me aviento la mayoría de los productos de supermercado. Creo que hasta ahorita he checado como el 75% de los productos interesantes o buenos del supermercado. Quién sabe, cada vez hay nuevos y vamos a seguir explorándolos. Pero ahora estaba buscando una que explorar y ya llevo un rato que había visto este producto, que es la cera modeladora Coco Wax. Me imaginaba que por lo menos traía fragancia de coco o aceite de coco en alguna de sus presentaciones. Uno de ustedes me la recomendó, fui al super, la busqué en Soriana. Me costó $44 pesos por 60 gramos, por 2.1 onzas. Y puede ser relativamente interesante. Entonces, vamos a pasar al baño a hacer la demostración para ver cómo actúa en el cabello. Ok, voy saliendo de bañarme y creo que es tiempo de probar la Coco Wax. Cera 100% natural. Este producto dice que es para peinados perfectos. Literalmente aquí dice cera modeladora peinados perfectos. Esa es la descripción corta que vemos del producto. Es de la marca Personal Care Mega Silk Natural Nature's Prescription Hair Shine. Dice, me imagino que hay que tener un poquito de brillo, especialmente porque hice coco. El aceite de coco es bastante grasoso. Entonces, en cuanto a fijación y brillo y todo eso, me imagino que es una fijación baja con brillo alto. Entonces, esta madre dice cera 100% natural. Para abrir el producto viene con un plástico aquí alrededor de esta madre que le tengo que quitar. Ya lo estoy quitando. Ah, por supuesto que se viene toda la etiqueta porque era muy difícil quitar solamente el pedazo de arriba y se vino todo. Ok, una... Y hasta ahorita siento que va a quedar bastante decepcionado. Tiene un contenido neto de 60 gramos y para abrirlo se requiere mínima fuerza. Igual, lo abrimos y nos vamos con un producto que sí parece algo hecho por aceite de coco y cera de abeja. Bastante brilloso. Se ve que es duro al tacto, aunque no, no se siente tan duro. Se siente medio cremoso. Huele bastante bien. Huele como literal una crema de coco, de esas de cocoa. Una fragancia bastante agradable. No sé que tan agradable sea traerla en el cabello durante todo el día. Tal vez creo que se podría poner un poquito, un poquitito en palaboza. Pero bueno, ya pasando a probar el producto, sacándolo del frasco, sí sale con bastante facilidad. Se emulsiona en las manos y se convierte en una tipo pasta inmediato así bastante grasosa. Oh, siento las manos muy grasosas. No sé si se alcanza a ver el brillo ahí. Y pues obviamente para aplicar el cabello igual, entra como literalmente una manteca de coco, un aceite de coco así. Tengo mínima resistencia y siento que no tengo nada de aplicación. Yo creo que el único control que podría llegar a tener, si acaso el cabello, es por el aceite. Es un brillo que va a ser, me imagino, alto durante el día. No creo que vaya a bajar de este brillo que traigo. Y si le agrego otra yemita, que es lo que voy a hacer, obviamente el brillo va a empezar a subir. Igual, la segunda yemita entra con muchísima facilidad al cabello. Se distribuye como si nada. Y el control del cabello sí lo siento. O sea, sí siento un pequeño control. Siento que mi cabello se puede quedar tal vez así. Pero es una fijación baja definitivamente. Siento que si salgo ahorita y corre viento, el peinado se va a deshacer por completo. Me recuerda bastante al producto de Evo que no me gustó. Creo que es el naranja. Bastante grasoso. El cabello lo siento literalmente así como si lo trajera húmedo. No sé si agregar otra yemita de Evo por el hecho de que me da cosa que se ponga demasiado grasoso. A tal punto de que me tengan que lavar el cabello en un ratito. Sí hay un buen control y como un tipo slickness en el cabello que te podría servir para peinados bastante limpios. Pero en cuanto a la fijación en el cabello en sí, no sé cuánto tiempo vaya a durar. Ahorita me da bastante curiosidad dejarme decir el cabello. Salí, ver cómo actúo en las siguientes horas. Porque no siento que sea necesario poner otra yemita de Evo para este tipo de fijación y para este tipo de control. En un ratito lo voy a traer en la frente. Estoy seguro, por cierto, estoy sudando en la frente. Haciendo un chingo de calor. Entonces no sé si este producto vaya a aguantar aquí salir literalmente del baño. Yo creo que se va a deshacer. Pero bueno, vamos a dejar que va a ir así. Vamos a ver cómo actúa durante el día. Como vieron, este es un producto que desde que lo sacas del frasco te imaginas que va a ser una pomada o algo similar. Tiene bastante brillo. Si ves uno de esos videos en YouTube que dice cómo hacer una pomada básica, vas a ver un producto de este color. Literalmente parece que es nomás una mezcla de aceite de coco y cera de abeja. Por lo que yo me imaginé que iba a ser un producto muy grasoso, con muy poca fijación. Y cuando recién lo empecé a aplicar fue lo que estaba sintiendo. Así un producto con baja fijación, mucho brillo, un control mediano del cabello. Y pues obviamente cuando lo estaba poniendo estaba pensando que en el clima de hermosillo no iba a aguantar ni un segundo. Que iba a salir del baño y se iba a deshacerme peinado. Y oh sorpresa porque salí, me senté a editar, me senté a hacer unas cosas en la computadora. Y curiosamente se empezó a endurecer un poquito mi cabello, lo cual no me esperaba para nada. Yo pensé que la fijación en vez de subir iba a bajar. Pero no, al principio los primeros 45 minutos que estuve con el producto en el cabello, la fijación fue subiendo. Hasta que se quedó en una fijación media sólida. Considerando que nomás usé dos diámitas de dedo, se me hizo bastante bien. Conforme pasó el día, la fijación sí fue bajando, en especial porque salí aquí de la casa. Aquí adentro de la casa el peinado se mantuvo relativamente bien. Y dije, una vez que salga estoy seguro que el calor se lo va a hacer pedazos. Pero salí y no se lo hizo pedazos. Obviamente la fijación sí empezó a bajar. Pero como a las dos horas de que salí de la casa ya la fijación sí había bajado bastante. Digamos que si lo tendría que poner en una escala. Cuando recién apliqué el producto fue una fijación baja que después subió una fijación media. Una fijación media bastante sólida. Podía pasar mis manos por el cabello y reacomodarlo. Para lo que yo me esperaba del producto, sí fue una fijación muy muy buena. Nada de extraordinario, pero sí me sorprendió pues. Ahora en cuanto al brillo, como les digo, yo desde que me lo puse así la primera jamita de dedo. Noté que era un producto con bastante brillo. Lo asocié con una pomada a base de aceite. Que según los ingredientes es más que nada lo que es. Y obtuve un brillo medio que si seguía aplicando el producto definitivamente se iba a convertir en un brillo alto. Yo creo que era un brillo medio rozándolo alto de hecho. Y el brillo se mantuvo, les digo, durante casi todo el día desde que lo apliqué. Era un brillo medio. Y el producto no se absorbía. O sea, simplemente se quedó como una capa superior del producto en mi cabello durante todo el día. Y tenía ese brillo acompañándome. La fragancia del producto, como les mencionaba cuando lo estaba aplicando, es de coco definitivamente. Ayer que lo abrí el producto así, lo primero que pasó fue que rompí la etiqueta. Y en cuanto le quité la etiqueta, así por fuera del frasco ya me daba la fragancia de coco. Así que si no eres muy fan de la fragancia de coco. Las cremas que usas para la piel con cocoa o crema de cocoa y todas esas chingaderas no te va a gustar si es una fragancia un tanto fuertecita. Pero yo que soy fan de ese tipo de fragancias, la verdad es que no tuve ningún problema con ella. No es como que olía demasiado, pero sí, sí olía en el cabello durante el día. Y sí, en general yo creo que para $44 pesos esta es una buena pomada. Es la categoría que yo le pondría a este producto. Nomás dice que es una cera modeladora para peinados perfectos. Pero yo considero que es una pomada con fijación media, media baja. Ya saben que ahí varía bastante dependiendo del tipo de cabello y qué tanto producto apliques. Y aparte las técnicas externas de clasicador y todo eso. Pero sí, es una fijación media, media baja con un brillo medio que se mantiene durante todo el día. Pero bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar la reseña el día de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya sido útil. Si estabas considerando comprar este producto, pues espero que hayas obtenido un poquito más de información. Para que tomes la decisión que tú consideras que más te conviene. Ya saben que al fin y al cabo ese es mi propósito. Puedo ahorrarles dinero si puedo y recomendarles productos que tal vez les funcionan bien. Y si les gusta esto y quieren platicar conmigo más así presente. Todos los días casi estoy en vivo por YouTube y por Twitch. Le pueden caer a hacerme preguntas de productos, de ropa y lo que ustedes quieran. Si te gustó el video por favor no olvides dejarme un like y suscribirte al canal si eres nuevo. Nos vemos en el siguiente video amigos. Adiós. Si quieren que les haga una reseña de algún producto. Déjenmelo saber aquí en los comentarios y con mucho gusto lo checo. Ahora sí nos vemos. Adiós.